¿Qué onda muchachas? Después de varios días ya sin subir videos al canal y sin traerles nada nuevo hoy nos invitaron al Hotel Paraíso Escondido y pues acompáñenme a conocerlo nos encontramos en las playas de Monterrico para ser exactos aquí en Candelares así que si usted desea venir a pasar un bonito fin de semana les recomiendo el Hotel El Paraíso Escondido acompáñenme Bueno muchachas y como bien lo mencionaba ya nos encontramos aquí en el Hotel El Paraíso Escondido como lo pueden ver tenemos un amplio parqueo por si quieren traer su carro verdad muchachas aquí caben como unos 20 carros así que sigan pendientes del video te va a morder si te bañas en el mar no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder la jaiba te va a morder y por eso ya nos encontramos en el hotel como lo pueden ver atrás están las habitaciones el hotel cuenta con dos cocinas ranchitos de área de descanso también donde puedes venir a degustar de los platillos que ofrece el hotel créanme que están riquísimos muchachas acompáñenme a ver un poco de la barrita donde yo creo que a muchos les va a gustar aquí nos encontramos ya en la barrita que es del hotel la barra cuenta con tragos como World Park, Bucanas, XL, José Cuervo, varios tequilas muchachas para degustar también ofrecemos deliciosas cervecitas bien frías, corona, gallo y también como lo es la Coca-Cola, la Fanta y muchas cosas más también cafecitos bien calientes y deliciosos platillos así que vengan a conocer el hotel paraíso escondido se los recomiendo muchachos como bien era de mencionarlo toda esta es la parte de los bungalows como pueden ver aquí atrás hay un bungalow vamos a entrar a conocerlo para que ustedes se den cuenta los bungalows cuentan con dos habitaciones y por el lado arriba contamos con un ranchito de descanso también contamos con churrasqueras para que vengan a hacer sus carnitas asadas así que vengan vamos a ir a conocer un poco esto es parte de la habitación de los bungalows cuentan con tres camas con su aire acondicionado su mesita de descanso también tenemos el control del aire acondicionado esta es una de las habitaciones vamos a pasar a la habitación número 2 para que ustedes vean también en la habitación número 2 contamos con tres camas aire acondicionado en las dos contamos también con sus baños privados cada habitación tiene su baño ahorita vamos a ir a ver la parte de arriba del área de descanso se me había olvidado mencionarles también de que cada bungalow cuenta con su propia cocina tenemos aquí para que preparen sus desayunos tenemos un lavaplatos su dispensador de agua su refi y su estufa contamos también con tazas por si quieren echar un delicioso café por el lado de arriba nos encontramos con un ranchito de descanso que cuenta con hamacas tenemos una mesita acá para echarnos las chelitas echarnos una naipiada así que si ustedes piensan venir a pasar un bonito fin de semana yo les recomiendo Paraíso Escondido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!